¿Vale? Voy a echar la voz de la... ¿Vale? ¡Carré Jass, ¡¡¡Hasen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Exalto ¡Gracias! ¡Dun 10,000! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Sus! ¡Apártir! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Dóco he行こう? ¡Un! ¡Máquase te! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un futuro de este ataque Se ha quitado nada Vale, no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¿Pustos? ¿Pustos? ¿P the sabilidad? ¿Pustos los organismos? Ahora se va a poner las barreras. Si te ponen muchas barreras, estamos jodidos. ¿Estás...? Es mi lugar. Es mi lugar. ¿Vale a la una? ¡Quieres! ¡Puedes! 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 ¡Suspechable, todos! ¡Feliz! ¡Gracias, leyes, hijo! ¡Puedes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aura? ¡Ey es particular! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Para ponerlo a los mientos! ¡A en primer lugar! ¡No se pueden aportar el mejor ¡Nos podemos escuchar el sonido! ¡No podemos escuchar ¡¡Por favor! ¡Nos vemos aquí! ¿Por qué me siento aquí, cuando me siento perdido en la ciudad? ¿Qué? ¿Por qué? 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 Yo jeezAN ¡Gracias! 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 ¿Dóco he行こうか? ¡Gracias! ¡Hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dóco he行こうか? ¡Gracias! ¡Hacen! ¡Gracias! 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 ¿Dónde voy a ir? ¡Gracias! 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 ¿Está hablando de... ...la iglesia? Está como el... ...loanshi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Linc! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¿Lo puedo dejar ahí? Así que, nada. Mañana me haré todo esto Muchas gracias por pasarte Alex Mañana le doy duro A ver si lo terminamos